Gente, tenemos la casa para Ritz. Es que Ritz va a tener una nueva casa, no sé si lo dice. Es que ya hay tres bases dentro más o menos, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿qué ha pasado? Esta casa estaba bien. Esta casa la ha hecho Oye. Sí, claro, esta casa va a tener Ritz, ¿no? Pero si está Pero esta casa ya estaba bien, ¿no? Ha tenido que ser el consumidor A mí no me miente Yo he seguido En eco En eco Ah, no, no creo que haya sido él Porque no le ha dado tiempo A hacer todo esto No, 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 no le ha dado tiempo Hola, chicos Hola, te escucho bien No puedo abrir Chicos, esta ya sería la casa de Aritz, ¿vale? Bueno, y ahora justo Entrará un nuevo miembro Así que ya tendré que hacer El vídeo de él ahora mismo Así que Adiós, gente Y aquí a la derecha Tenemos una base Mira, aquí Bueno Si estamos Todos de golen ¿Qué es? ¿Cómo es? Si todos de golen ¿Sabes para qué? A ver, aquí como abajo Si se mueven Y consigo hierro Bueno, abajo tengo la base Páctica Y tengo otra base Aquí Dentro de esta base Bueno, aquí tengo Alcoces para rellenar Sí, no me pregunten Esto tengo que ser algo Aquí no tengo nada Bueno, aquí Aquí es mi misma Mira, nada Justo Eso es muy bien Bueno, yo me aspiro Sí, aquí es bueno Bueno, gente Adiós, hoy ya sería La casa de Aritz Gente, la casa de Aritz Es esta, ¿vale? Es esa No, ha abandonado la partida Bueno, gente Adiós Tengo más bien Dispuso porque No, 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 no ¡Gracias!